El pasado mayo, en Barcelona, en la reunión de la plataforma Ciudad Refugio, como bien sabéis, Córdoba pertenece a ella desde el principio del mandato, se acordó, presentaron la moción a todos los municipios por parte de la indefensa del acogimiento de refugiados a refugiadas, preveyendo que la cuota acogida que finalizaba el 26 de septiembre por parte de nuestro Gobierno no se iba a cumplir. Nuestra cuota, como bien sabéis, como país de la Unión Europea, era de 17.337 personas. Bueno, a fecha de 26 de septiembre, solo nuestro Gobierno ha acogido a 1.983 personas, un ridículo 12% de la cuota dentro de la normativa europea. Ayer, en el Pleno, trajimos la moción para visibilizar y denunciar la situación actual de los refugiados. El campo de juego que nos movíamos era la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, más concretamente en su artículo 13 y 4, donde toda persona tiene derecho a pedir asilo a cualquier parte del mundo, siendo perseguido o huyendo por causas como puede ser la guerra o persecución religiosa. Afortunadamente, esta moción salió adelante prácticamente con la unanimidad de los grupos políticos, a excepción del Partido Popular, que no solo mostró nuevamente su cara más insolidaria, no apoyando esta moción, sino que votó en contra, situándose fuera de cualquier marco legal internacional y no teniendo en cuenta las leyes que hoy en día nos rigen en nuestro Estado, que son las del derecho al asilo y al refugio. Bueno, ganamos una batalla, seguimos en la lucha. Gracias. 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 Gracias.